¿Se especula, damas y caballeros, en los pasillos de Televisa la segunda temporada de Vivir de Amor? Según algunas fuentes no muy confiables que debido al éxito de la telenovela se planea extenderla o en su defecto hacer la segunda temporada, pero esto es mera especulación. No obstante alargar esta temporada no estaría tan mal, ya que podríamos ver como Rebecca podría salirse con la suya, eliminando del mapa para siempre a Angelique y así incluir una nueva protagonista para así darle un giro completo a toda la historia y el trama de esta temporada. Sin embargo podría también dejarla vivir, esconderla muy bien hasta que ésta dé a luz y así arrebatarle a su hijo para así decirle a José Emilio que ese hijo es de ellos dos, para así quedarse con él. También podríamos ver que en esta temporada Rebecca mande silenciar a Mónica para que así tenga el camino libre y sentir que puede controlar la situación. Esta segunda opción podría ser la más viable, ya que Rebecca no tendría el coraje para eliminar por completo a su propia hermana y a su hijo. Pero dime, ¿te gustaría alargar más esta telenovela o que le hicieran una segunda temporada? No olvides comentar, compartir, dejarme un buen like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!